Una tierra llena de tradiciones Y en el centro del país está Con su etnia de cultura milenaria Esta es mi provincia, Sáchilán Con el rojo achote, cálidez de alma Y la mezcla de su gente, de culturas diferentes Donde nace todo, el color y la esperanza Te invito a conocer, su riqueza natural Ven a conocer Santo Domingo Ven y déjate llevar Por la magia de su encanto y su cultura, Sáchilán Ven a conocer Santo Domingo Mi provincia colorada Con ganadería fuerte y cultivos que florecen Ven a conocer, ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer, ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Ven y déjate llevar Por la magia de su encanto y su cultura, Sáchilán Ven a conocer Santo Domingo Mi provincia colorada Mi provincia colorada Con ganadería fuerte y cultivos que florecen Ven a conocer, ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer, ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo de Los Achilán Ven a conocer, ven a conocer Ven a conocer Ven a conocer, ven a conocer Ven a conocer, ven a conocer Ven a conocer Tsit Esther